Ahora que el ex líder de Trabajo Más Trabajo, Elías Rodríguez, lamentó la reciente migración de ex militantes como Verónica Escobal y Wilmer Sánchez hacia Alianza para el Progreso. Rodríguez considera que este cambio corresponde a cálculos políticos personales. Y en relación a las personas en mención, a estos personajes, es decirle a usted que se trata de decisiones estrictamente personales, cálculos políticos. Aquí nada tiene que ver la decisión del pueblo que los ha elegido. Con estas declaraciones, el ex líder de Trabajo Más Trabajo, Elías Rodríguez, lamentó la reciente migración de ex militantes como Verónica Escobal y Wilmer Sánchez hacia el partido de Alianza para el Progreso. El ex integrante de la T. consideró que el cambio responde a cálculos políticos personales y arremetió también contra el dueño del partido de APP, César Acuña. Y que bueno, lamentablemente eso toca vivir. No hay una solidez también de principios, yo lo decía hace mucho tiempo, que van a terminar en Alianza para el Progreso. Y eso es precisamente lo que ha pasado. Y por último, quiero hacer público el condicionamiento del señor Acuña a algunas autoridades que con el ánimo de poder darles alguna posibilidad de alguna gestión en favor de los pueblos, principalmente era un limitante ser miembro del principal movimiento opositor que es trabajo más trabajo y que por lo cual primero tendría que producirse la renuncia de ellos y el pase al partido oficialista que es en este momento Alianza para el Progreso. ¿Se refiere usted principalmente al señor Wilmer Sánchez? No quiero señalar nombres en específico. La población puede sacar o deducir como consecuencia de todo esto. El día Rodríguez señaló que algunos políticos se ven condicionados a renunciar a sus partidos para recibir apoyo de APP en sus cuestiones. Además, dejó en claro que la consejera Verónica Escobal ni el alcalde de la Esperanza Wilmer Sánchez tuvieron comunicación con su persona. No, 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 yo no he tenido la oportunidad de conversar de manera específica con respecto a este tema. En el caso de la consejera, ella mostraba abiertamente una relación parecida en su momento de trabajo y nada más. Y bueno, pues creo que ahí ha primado un poco esta vinculación y como les repito, me parece otros cálculos políticos para que terminen ahí. Y esto ha ocurrido hace muchos meses. Yo les decía, va a terminar en Alianza para el Progreso, lo cual ha ocurrido. Y con respecto al señor Sánchez, con él no he tenido ninguna comunicación hace muchísimo tiempo. Es más, desde los primeros meses que él asume la gestión, se dedicó de manera exclusiva a sus tareas municipales, a pesar de algunas conversaciones que tuvimos con respecto al tema de la basura, que en su momento fue un problema en la esperanza y con el ánimo de transmitirle esa situación que era de alguna manera incómoda, ha sido uno de los motivos de conversación. Más allá no lo ha habido. Y bueno, pues uno conocía a través de ciertos trascendidos que estaban ya, en este caso, con miras a pasarse al partido de Alianza para el Progreso. En la actualidad, Elías Rodríguez ha formado una alianza con Podemos Perú, buscando mantener su autonomía. Finalmente, el ex líder de Trabajo Más Trabajo señaló que su futuro político está enfocado en una posible candidatura a la Gobernación de la Libertad para el 2026. ¡Gracias! ¡Gracias!